Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a realizar estos hermosos gatos. Es un juego de gatos que pueden realizar muy fácilmente con muy poco material y dan mucha facilidad. Este juego de gatos, además de ser un hermoso adorno, nos va a dar mucha facilidad de que los niños puedan realizarlo, cualquier persona puede realizarlo. Utilizamos una técnica muy fácil, una técnica un poco divertida, ¿sí? Para que los niños puedan ayudarnos a realizar este juego de gatos. La silueta de estos gatos es muy sencilla y este que tenemos de frente, pues vamos a realizarle un poco más de detalles para aprovechar el espacio y hacerle ojitos, hacerle naricita y algunos detallitos más. Pero vamos a iniciar aplicándole el acril fondo a todo el corte de los gatos. Como ustedes pueden ver, tiene una base, se desprenden de su base, así que podemos trabajarlos de manera individual. Voy a, de una vez, a organizar cada una de las bases porque las bases vamos a manejarlas con otro color. Vamos a dejar las bases a un lado y vamos a iniciar aplicando el acril fondo, que es lo que utilizamos para poder facilitar la lijada de los cortes de estos apliques. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo en todos y además de eso lo vamos a realizar en el borde externo de las bases de los gatos. En el borde interno no lo vamos a tocar para que no se vaya a engrosar y al armarlos, la cantidad de pintura que utilicemos no nos permitiría de alguna manera que encajaran perfectamente. Entonces vamos a dejarlos solo trabajados en la parte externa. Vamos a iniciar con un acril fondo y vamos a trabajar en este momento con un pincel plano. Este es un pincel plano que me sirve para trabajar la parte de afuera y me sirve para la parte de los bordes que no es demasiado ancho, ¿sí? Para que no se nos vaya a dañar con las inclinaciones que realizamos al pintar los bordes. Este pincel, más o menos un número 12, podemos utilizar para aplicar el acril fondo. Bueno, vamos a tener a la mano agüita, un trapito limpio, una lija y nuestro acril fondo. Vamos a realizar lo mismo en los tres. Aplicamos el acril fondo, en los bordes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! vamos a lijar, este es el siguiente paso, está muy seco ya nuestro acril fondo, vamos a lijar con una lija 360 los bordes donde está aplicado el producto. Gracias por ver el video. Ya habiendo lijado es importante que retiremos el polvo que produce, limpiamos la pieza preferiblemente con un trapito húmedo para poder aplicar el color, vamos a dar una base de color, en esta oportunidad la vamos a hacer con un azul, un azul turquí, pero ustedes pueden también hacerlo con negro, la base negra también les va a quedar muy bonita, yo quise hacerla azul en esta ocasión. Entonces vamos a aplicar de manera plena el azul, acá lo tengo, entonces con el mismo pincel, puede ser el mismo pincel con el que apliqué el acril fondo después de lavarlo muy bien, nos va a servir para dar color. Vamos a aplicar dos capas de color sobre toda la superficie. Voy a apoyar el gato en su base, vamos a buscar el derecho, es este, y así me va a quedar más fácil para aplicar de una vez en los dos lados. ¡Suscríbete al canal! 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 toda la superficie, entonces no necesariamente debo cubrirla toda, lo importante aquí es que lo hagamos muy rápido, si lo hacemos rápido no necesitamos estar humedeciendo para que hagamos de una todo el gatito, no tengamos que estarlo haciendo por zonas, lo importante es humedecer primero la superficie directamente sobre el acrílico porque como ustedes vieron no utilicé ningún otro producto, vamos a poner el agua sobre toda la figura y de aquí ya nos vamos a ir con el Velux, entonces como ya tengo humedad miren yo puedo pasar con el color sobre toda la superficie y venir tomando agua haciendo el acuareladito tratando de que no se me vaya a regar por los bordes de la figura y el agua es muy importante en este caso porque es lo que nos va a ayudar a crear la técnica, vamos a trabajar con plástico y vamos a hacer unas figuras arrugándolo para que nos quede como ese viso, esa tonalidad debajo de lo que nosotros vamos a trabajar porque vamos a ponerle color, entonces como les digo vamos a utilizar plástico que sea flexible, lo vamos a colocar sobre toda la superficie del gato y vamos a empezar con nuestros dedos, con las yemitas de los dedos, que por eso les digo todo esto lo pueden hacer con niños porque miren que son cosas muy básicas, vamos a hacer arruguitas, vamos a hacer arruguitas con los deditos, con las yemas de los dedos sobre el gatito para poder crear, lo que nosotros hacemos en este momento es lo que va a dar la forma, podemos si queremos podemos ir creando como la figura, la siluetica donde no se ve, por ejemplo acá en la parte de las orejitas yo puedo ir creando una arruguita que me vaya dando de una vez la forma de la cabeza, simplemente arrugamos pues eso no es necesario porque para eso después vamos a trabajar con otros productos para poder crear esa sombra, pero si lo quieren hacer de una vez lo pueden hacer, la idea en este caso es que dejemos secar muy bien, requerimos pues un tiempo de secado porque recuerden que trabajamos con agua, vamos a hacer las arruguitas en cada uno de ellos, y vamos a hacer las arruguitas en cada uno de ellos, nosotros repetiríamos por lado y lado de nuestros gatos, dejaríamos secar un lado o mientras se seca hacemos lo mismo hacia el otro lado, es importante el tiempo de secado, no podemos retirar inmediatamente porque si nosotros retiramos inmediatamente el agua que pusimos con anterioridad, se va a buscar como camino y no nos va a quedar la arruga totalmente, pero si dejamos secar unos minutos, vamos a poner un poquito de calor, no se puede poner mucho calor, es preferible utilizar un secador o ponerlo en una zona donde le dé calor directamente de sol, para que no se nos vaya a dañar, voy a utilizar un poquito, se nos puede derretir el plástico, entonces vamos a hacerlo de lejos para ayudarnos adelantando este paso. ¡Suscríbete al canal! Lo ideal es dejarlo al ambiente, bueno aquí ya se me crearon las arrugas, está húmedo pero en este momento voy a retirar para ayudar con el secado, la idea es que dejen el plástico preferiblemente de dos, tres horas o si lo pueden dejar de un día para otro también quedaría muy bien. Bueno así nos queda el viso, se denotan las arruguitas y se ve el color por partes, entonces esta sería la parte inicial para darle color a los gatos, ya lo que continúa realmente es muy sencillo, vamos a retirar estos, acá para que nos quede un poco libre, vamos a empezar a trabajar con espuma, lo que yo hice para dar color fue con una espuma pan de bono, llamada pan de bono que creo que todos la conocen, lo que hice con ella fue partirla, entonces miren acá, para poder utilizar varios colores, lo que hice fue partirla, así me queda a mí más fácil trabajar, me queda como si tuviera cuatro espumas y cada una con la curva necesaria, entonces vamos a utilizar la espumita, yo la corté con un bisturí, la partí en cuatro partes, ahora lo que vamos a hacer es para cada espumita voy a utilizar un color diferente, para iniciar, porque necesitaríamos dos, tres colores dependiendo de los tonos que nosotros queramos, podemos utilizar diferentes tonos, pero yo en este caso utilicé los mismos azules, para poder como resaltar, generalmente yo utilizo un tono que se llama lavanda, estos son unos óleos translúcidos, son pinturas translúcidas, porque lo que necesitamos es que este fondo, el viso no se pierda, si yo aplico acrílico sobre este color se va a perder, entonces sería necesario utilizar una pintura translúcida, yo generalmente utilizo sobre el tono, cuando aplico el tono azul utilizo lavanda, que es más o menos la tonalidad que estoy utilizando, pero en este caso para que este se note más, voy a utilizar dos óleos translúcidos que se llaman azul profundo, que es un azul bastante fuerte, y voy a utilizar un tono más claro para buscar como las zonas de luz, vamos a poner los translúcidos, vamos a utilizar la espuma, entonces es necesario tenerlo sobre la paleta de color, vamos a utilizar estos dos óleos, el óleo más claro, el azul BB, generalmente viene con una consistencia más fuerte, entonces podemos utilizar una espátula, o podemos utilizar el mismo cabo del pincel, para poder tenerlo sobre nuestra paleta de color, vamos a aplicarlo, miren la forma más sencilla de hacerlo, vamos a tomarla, que la parte curva sea la que me permita tomar el color, entonces de esta parte de corte, yo voy a apretar de esta manera, y voy a empezar a tomarlo, yo puedo iniciar con las zonas de luz, con el más claro, si quiero puedo utilizar también blanco, y el blanco va a crear unas zonas mucho más claras, que las que me va a dar este tono, voy a empezar a aplicarlo, teniendo en cuenta, que voy a crear una carita, y la parte de los pómulos, la zona de las orejas, las partes curvas y más salientes, van a tener la luz, eso lo vamos a hacer, de una manera muy fácil, inicio con el azul BB, voy a empezar, esta pintura me da tiempo de trabajar, vamos a ponerlo sobre los bordes, todas estas zonas de luz, ella no se va a secar inmediatamente, entonces me va a dar tiempo de trabajar, para poder mezclar, el otro color, entonces vamos a dejar esta zona así, retiro el azul BB, y me voy ya con el azul profundo, entonces el azul profundo, lo voy a empezar a aplicar, desde las zonas donde no puse color, y puedo unirlo, con el azul, que puse inicialmente, que fue el BB, entonces yo empiezo a unir los tonos, si tengo exceso de pintura, la retiro, pero este, perdón, me va a transparentar un poco más, ese azul que puse inicialmente, yo mezclo los dos, lo que pasa es que lo deposito, en las zonas donde no tengo color, pero los voy a mezclar, y poco a poco me va a ir dando, una tonalidad diferente, no se va a perder, la zona de luz que realicé con, con el color más claro, lo importante es que se cubra totalmente, ya defino, si quiero unas zonas más claras, otras zonas más oscuras, yo puedo definir, o poncear, en algunas zonas, porque ahora lo que estoy haciendo, es arrastrando la espuma, pero si yo quiero de pronto, en alguna zona resaltar más, o aclarar más la zona, vuelvo y tomo, como tengo la humedad del azul oscuro, puedo venir y tomar el azul claro, o puedo poncearlo, listo, para poder que se resalte, un poco más, para buscar como unas zonas de luz, más marcadas, lo mismo podemos hacer, si utilizamos el blanco, o si utilizamos, otro tono que sería, a mí me gusta más arrastradito, pero yo también puedo hacerlo, inmediatamente, porque hay que hacerlo inmediatamente, con un tono más claro, y para no utilizar el blanco directamente, puedo mezclar, un poco, este tono, que se llama guamarina, y crear como otra tonalidad, ya eso va, como en gustos, pero lo vamos a hacer, de esta manera sencilla, para que me resalten, un poco más, el salpicado, los colores de salpicado, yo puedo, antes de aplicar el óleo traslúcido, hacer un salpicado, se va a perder un poco, pero para que no se note mucho, y si no lo hice, que me va a dar como el mismo resultado, lo que puedo hacer, es utilizar, primero necesitamos un cepillo, necesitamos un cepillo, necesitamos agua limpia, y necesitamos, iniciar así, el primer salpicado, lo haría yo, con el, mismo velux, entonces vamos a utilizar, el mismo velux, vamos a sacar, un poco de velux, sobre la paleta, y vamos a sacar, un poco de agua, vamos a hacer una mezcla, del velux, y de la agüita, para aguarlo, y poderlo utilizar, con nuestro cepillo, vamos a hacer un salpicado, para dar la sensación, de estrellas, porque estamos creando, un cielo nocturno, sobre nuestros gaticos, entonces vamos a tomar, agua, y nuestro velux, voy a lavar el pincel, vamos a tomar con nuestro, con nuestro cepillo, este cepillo, este cepillo, es de una cerda muy suave, pero si es de cerda, un poquito más dura, no hay ningún problema, queda muy bien el salpicado, lo que yo hago, generalmente, es hacer una prueba, sobre otra superficie, puedo por ejemplo, hacerlo sobre este plástico, para que no me van a caer, gotes demasiado, demasiado gruesas, vamos a hacer un salpicado, sobre toda la superficie, y nos va a quedar, el primer, la primera aplicación, muy muy tenue, que va a ser un fondo, de estrellas, lo vamos a hacer, muy muy suave, el velux, no nos va a quedar, tan marcado, pero se va a ver, después vamos a hacer, otro salpicado, de otro color, voy a secar, antes, de hacer el nuevo salpicado, ahora sobre esa misma, pintura que utilicé, voy a hacer, otro aguado, sobre ese mismo velux, si me sobra, o si no hay ningún problema, para no desperdiciar, y voy a utilizar, acrílico blanco, vamos a utilizar, acrílico blanco, para, que el salpicado, se note, un poco más, entonces vamos a hacer, lo mismo, pero con acrílico blanco, vamos a mezclar, el agua, con la pintura, que no nos quede, demasiado transparente, sino que la pintura, me quede, un poco aguada, porque si nos queda, demasiado transparente, pues no se va a notar, vengo, hacia la superficie, que debo tener, para poder mirar, qué tanto, qué tan grueso, me da el salpicado, y, con mucha suavidad, vamos a empezar a poner, las estrellitas, serían las estrellas, sobre, la superficie del gato, vamos a secar, vamos a secar, vamos a secar, el siguiente color, con espuma, voy a utilizar, un óleo, translúcido negro, porque si utilizamos, acrílico, no se va a facilitar, tanto, si vamos a trabajar, de pronto, con niños, o personas, o personas, que nunca, han trabajado, la madera, lo que podemos hacer, es utilizar el óleo, el óleo, nos va, de alguna manera, así, a facilitar, porque, nos da tiempo de secado, y nos permite mover, la pintura, antes del acabado final, lo que vamos a hacer, es utilizar, un pincel angular, es necesario, para ser flotados, utilizar un pincel angular, podemos hacerlo, también con espuma, pero si lo hacemos, con espuma, no nos va a quedar, tan delineado, y aquí lo que vamos a hacer, es sacar las formas, sacar las divisiones, crear unas sombras, para que se vea, la forma, de la silueta, del gato, las otras dos siluetas, no requieren, tanta precisión, aunque también debemos, hacer la división, del cuerpo, de la cabeza, no tiene, las formas tan exactas, como la tiene esta, entonces, por eso, estoy explicando, sobre esta superficie, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar las sombras, nosotros podemos utilizar, un plástico, una tapa, un cristal, una paleta, si no la tuviera llena de esto, tendríamos un espacio, para poder utilizarlo, entonces, ahora lo voy a hacer, sobre esta superficie, es una tapa plástica, vamos a apoyar, tengo húmedo el pincel, tomo un poco, de, el, traslúcido negro, vamos a hacer, un flotado, entonces, no quiero, mucha carga, sobre todo, que vamos a trabajar, con el negro, si, vamos a hacer, la curva, de la cabeza, sobre las orejas, si me queda muy oscura, lo que puedo hacer, es volver a humedecer, y solo con humedad, vuelvo, y paso, apoyando totalmente, el pincel, sobre la superficie, esto lo podemos hacer, muy rápido, porque como les digo, con el traslúcido, es mucho más fácil, si yo cometo un error, limpio con un trapito, y no ha pasado nada, entonces, con esto vamos a buscar, las formas, si es necesario, utilizar, si necesitan, de pronto, que así a mano libre, no sean capaces, de buscar la forma, simplemente, pasamos, con, el diseño, pasamos la forma, y lo, utilizamos esas líneas, como guía, pero aquí, por la forma, me parece, que queda demasiado fácil, entonces, lo que hago es, darle profundidad, a la oreja, porque la oreja, se supone que está, por encima, o por detrás, de su cabecita, entonces, aquí creamos una sombra, y la del cuello, pero para que esa línea, no me quede así, y darle volumen, a este círculo, que es su carita, lo que hago, es, crear, una sombra, este pincel, me ayuda mucho, a delinear acá, simplemente sobre, la misma superficie, ubico mi pincel, vengo sobre el espacio, y acá voy girando, y voy terminando, entonces, lo que hace el óleo, es que yo puedo hacer esto, miren, el óleo me permite, ubicar primero la pintura, que me quede, sobre la superficie, y luego voy a pasar, muy suavemente, para que me quede, la sombra, lo mismo voy a hacer, entonces, humedezco, quito el exceso, de agua, tomo el poquito, de pintura, del óleo, si tengo demasiado agua, en la tapa, se va a chorrear, entonces, lo único, que tengo a la mano, es el trapito, y como se supone, que el agua, está, sobre todo el pincel, y la pintura, solo en la puntica, lo que hago, es en la parte más baja, del pincel, apoyo sobre, la toalla, o el trapito, que yo tenga, quito el exceso de agua, y me vengo, a hacer nuevamente, lo mismo, entonces, para crear el volumen, de las orejas, voy sobre la misma superficie, girando el pincel, esto es muy importante, que lo aprendan, porque si yo no giro el pincel, me va a quedar, con el mismo tamaño, del grosor del pincel, vengo hasta el final, y vuelvo, y hago mi sombra, y así puedo hacer, en las partes, que sobresalieron, que sobresalen del gato, las partes curvas, hacia afuera, puse la luz, hacia adentro, pongo la sombra, entonces, vuelvo y hago lo mismo, si yo estuviera haciendo esto, con un acrílico, lo que necesito es, humedecer el espacio, y luego, venir con el acrílico, y hacer exactamente lo mismo, entonces vamos a crear, la sombra, miren que yo puedo, con acrílico, se secaría inmediatamente, con el traslúcido, puedo volver a pasar, y no se me va a dañar, si es necesario usar un mop, utilizamos un mop, pero es tan fácil, utilizar el traslúcido, que no lo necesitamos, y por el color, tampoco se nota demasiado, simplemente nos crea, la sombra, así daríamos, la parte más oscura, la sombra, de, el gatito, podemos hacerlo también, aquí, que también tiene un metidito, también podemos hacerlo, en esta parte, solo aquí, de aquí salimos, miren que el pincel, sale, de la superficie, y lo podemos hacer, en este espacio, con esto, ya crearíamos, la parte de sombra, lo que yo hice con los gatos, fue resaltar un poco, como las estrellas, el fondo estrellado, que tenemos, entonces, lo que vamos a hacer aquí, que todo esto va a servir, para que los niños, que lo quieran pintar, puedan jugar, con diferentes elementos, miren, miren que hemos utilizado, pincel, plástico, cepillo, lo podemos hacer, con, el mismo pincel, pero, con el cabo del pincel, o podemos utilizar, un pintapuntos, pero la manera, más fácil de hacerlo, es utilizando, el cabo del pincel, cuando yo hablo, de pintapuntos, esto tiene diferentes nombres, si, pero como esto puede ser peligroso, para trabajar con los niños, podemos utilizar, el mismo pincel, con el que venimos trabajando, por ejemplo, este, o buscamos, uno más pequeñito, uno que tengamos, de pronto, con, el cabito, más pequeño, entonces, vamos a, utilizar, si tenemos las mismas herramientas, no hay ningún problema, podemos hacerlo, con ellas, o buscamos, uno que tenga, el, el palito, más delgado, más pequeñito, bueno, aquí lo que yo hago, es resaltar, entonces, vamos a utilizar, acrílico blanco, y acrílico, amarillo, yo utilicé, un amarillo radiante, para dar, un poco de luz, las personas, que quieran, de pronto, hacerle algatico, no sé, más color, pueden, crearle, diseños, pueden hacer, estábamos ahora hablando, que se puede hacer navideño, y pueden crear, una aldea, con nieve, y hacerle, una bufanda, o crearle, algún tipo, de diseño, al gatito, para que quede, de pronto, más llamativo, y utilizarlo, en esta época, entonces, lo que voy a hacer, es, vamos a tomar, un poquito, de pintura, del amarillo, y vamos a poner, unos punticos, lo vamos a utilizar, siempre, el pincel, debe estar, de manera recta, así, para que el puntico, me quede, bien redondito, yo puedo, desgastar, la pintura, que tengo, sobre mi pincel, y venirme, a otras partes, a gastar, el poquito, de amarillo, que me queda, porque el primer punto, que es el que tiene, toda la carga, me va a quedar, mucho más grande, y los otros puntos, me van a quedar, más pequeños, porque se me va, a ir desgastando, la cantidad, de pintura, que yo tengo, sobre él, así podemos, dar, un poco más, de brillo, un poco más, de color, y si lo queremos, repetir, con el blanco, si nos queda, el blanco, nos ha quedado, de pronto, muy opaco, también lo podemos, hacer, con él, aquí que es importante, también, que el punto seque, si, yo puedo venir, y hacer, unas estrellas, más grandes, utilizando, la carga, de blanco, si yo no quiero, que me queden, tan marcadas, como estas iniciales, descargo, sobre una superficie, ya con lo que me queda, vengo, y marco, en otros puntos, listo, no es necesario, poner muchas, porque ya con el salpicado, pues tengo bastantes, aquí ya pueden, si quieren, mezclar otro color, pueden utilizar un naranja, pueden utilizar un verde, no sé, cualquiera, que les dé, otra tonalidad, ya sobre esta superficie, necesitamos que seque, muy bien, entonces vamos a secar, los puntos, para poder pasar, ya el diseño, de la cara del gato, bueno, aquí, el paso a seguir, vamos a utilizar, voy a utilizar, en este caso, un transfer blanco, porque estamos trabajando, sobre una superficie oscura, y tengo, el diseño, de la carita, delgatico, lista, vamos a ubicar, si es necesario, le ponemos, una cintica, si, podemos pegar, si necesitamos, ponemos la cinta, en este lado, para poder, que el papel, ingrese, acá, lo importante, es ubicarlo, voy a utilizar, no podemos utilizar, oscuro, porque se nos va a perder, entonces, es necesario, un onyx, un transfer, este transfer, a mí me gusta mucho, utilizarlo, porque me facilita, mi trabajo, voy a ponerlo, de afuera, hacia adentro, y voy a transferir, los ojitos, y la naricita, aquí ya tengo ubicado, ya lo tengo ubicado, como les digo, si es necesario, ponemos una cinta, aquí lo que voy a hacer, pues voy a ayudarme, con el, el pintapuntos, yo lo llamo pintapuntos, para poder pasar, los ojos, la nariz, y el bigote, de nuestro gato, así sencillo, para poder, darle la base, de color, yo lo que hice, yo lo que hice, fue, utilizando, el tono, de base que tengo, yo no voy a aplicar, acrílico, sino que voy a trabajar, con, los oleos, translúcidos, pero, yo lo que hice, para que le quede, más fácil a las personas, trabajar este tipo, de diseños, cuando no tienen, la facilidad de hacerlo, con un pincel liner, entonces lo podemos hacer, con, el, con el marcador, un marcador indeleble, en este caso, pues estoy utilizando, uno que es muy económico, pero hay varias marcas, lo que vamos a hacer, es marcar, el diseño, listo, acá el diseño, me quedó un poquito claro, pero, yo alcanzo a ver, donde están, ubicados los ojos, vamos a poner, las marcas, vamos a hacerlo así, muy, muy sencillo, porque, vamos a ponerle, color, cuando yo, utilizo, este tipo de marcadores, indelebles, el marcador, no se va a correr, en el momento, en que yo le dé, color, no se va a dañar, entonces, es importante, también, que tengan en cuenta, que si sea indeleble, y que se vaya, o que se haya secado, en el momento de utilizarlo, aquí tenemos la marquita, solo la parte de los bordes, secamos, para que no se nos vaya, de pronto a correr, aunque normalmente seca, inmediatamente lo aplicamos, no voy a poner, acrílico, voy a hacerlo, con el óleo traslúcido, para eso, voy a utilizar, este pincel, es un pincel angular, muy pequeño, es un octavo, o podemos utilizar, un liner, lo que pasa, es que este tiene, una línea recta, que me va a ayudar, a difuminar, y además de eso, por ser angular, me permite ingresar, en los bordes, pues del ojo, entonces, para la nariz, y para los ojos, vamos a trabajar, en este momento, para la, para la, para los ojos, ustedes pueden hacerlo, con el óleo traslúcido, o si lo van a hacer, con acrílico, tratar de no hacerlo, pleno, sino un poquito, acuarelado, porque lo trabajamos, acuarelado, para que nos dé, una sensación, más bonita, si yo, si yo trabajo, con el traslúcido, si, no me va a cubrir, en su totalidad, y si trabajo, con acrílico, lo puedo hacer, vamos a hacerlo, con los dos, para que ustedes, vayan mirando, si yo trabajo, con acrílico, debo hacerlo, con un poco, de agua, entonces, no vamos a poner, la cantidad, de color, como lo haríamos, normalmente, sino que vamos, a acuarelar, sin, tener en cuenta, irnos, demasiado, puntuales, en el color, para que no tengamos, inconvenientes, simplemente, trazamos, por donde no hayamos, por donde no hayamos, de pronto, manejado, la línea del ojo, lo que podemos hacer, es con el mismo, marcador, volver a delinear, en el momento, que se seca el ojo, yo pongo, el tono amarillo, y para que no me quede, tan amarillo, lo que hago, es con un poquito, de blanco, vamos a difuminar, entonces, tomo una gotica, nomás, y le ponemos, al ojo, y venimos, y lo difuminamos, es como les digo, no necesitan ponerlo, de manera directa, simplemente, hacemos unos toquecitos, y ya tenemos, el color, miren, si yo lo hago, con acrílico, no lo puedo poner, rellenando, ni dando varias bases, lo hacemos, muy ligero, si utilizamos, el translúcido, él nos va a dar, el tiempo de secado, también, nos va a transparentar, y nos va a ayudar, a que sea, más fácil, la aplicación, del color, yo pongo, el poquitico, de blanco, retiro el exceso, y vengo, y difumino, y vamos a difuminarlo, que si lo pasamos, directamente, con el transfer, y nos queda, un poquito más, marcado, lo podemos hacer, sin marcar el negro, yo marqué el negro, para poder ver, por dónde, estaba el diseño, porque me quedó, bastante claro, y ya al terminar, si podemos, poner el color, entonces, como yo estoy manejando, acrílico negro, yo hago, el relleno, de, el ojo, inmediatamente, vamos a rellenar, completamente, el ojo, lo rellenamos todo, de acrílico, y si queremos, después, pasamos el marcador, para que nos quede, bien parejo, esto simplemente, es para hacer relleno, y con el marcador, delineamos muy bien, el ojito, que se ya sería, como, el acabado final, de, de los gaticos, los ojitos, como las siluetas, de los otros, de los otros, gatos, no, nos permite, hacer este mismo acabado, simplemente trazamos, unas lineas, que deben entender, que son los ojitos, vamos a dejar, que se vaya secando, mientras vamos, haciendo la naricita, para hacer la naricita, lo que vamos a hacer, como les digo, si trabajamos, con acrílico, lo que vamos a hacer, es una aplicación, del color, un poco húmedo, para que no nos quede, tan marcado, lo vamos a secar, y lo vamos a sombrear, voy a utilizar, un color, que se llama, pastelito rosa fantasía, vamos a ponerlo, en la naricita, pero como les digo, no vamos a tomarnos, la tarea, de ponerlo, para rellenar, completamente la nariz, vamos a ponerlo, muy tenue, dando toquecitos, porque ya después, con la sombra, vamos a darle, más profundidad, y nos va a quedar, mejor marcada, marcamos la naricita, y secamos, miren que con un solo toquecito, y el pincel, un poco húmedo, con eso no necesitamos más, vamos a secar, para poder delinear, y dar color, cuando hacemos sombras, creamos profundidades, nos quedan, mejores acabados, los proyectos, seco esta primera, capita de color que di, y en la zona, de la nariz, vamos a poner, un poco de blanco, para crear una luz, y luego de eso, vamos a hacer, una sombra, recuerden que yo estoy utilizando, un pincel angular, voy a darle, su, su función, voy a utilizarlo, le doy, un acabadito, con blanco, vamos a crear, un flotado, para dar un poco de luz, si queremos que nos quede, un poquito más rosadito, la idea es que no nos marque, totalmente, que no nos resalte tanto, le damos, un poquito de rosadito, aprovechando que el blanco, está un poquito húmedo, y ahora, vamos a, darle, un flotado, listo, este detallito, pues son los detallitos, finales, del acabado, si ustedes quieren crear, un gato femenino, ya saben que pueden, anexarle, un moño, pueden anexarle, una flor, sobrepuesta, o pintada, ya en esta parte, lo único que necesitamos, es, dar, el acabado final, que sería, uno, el punto de los ojos, si queremos, le podemos dar, una o dos capas, podemos crear, un flotado, sobre la parte de los ojos, y, sobre la parte de la nariz, entonces vamos a trabajar, un poquito, el flotado, con negro, nuestro pincel angular, volvemos a él, volvemos a nuestro pincel angular, yo utilizo, generalmente, pinceles grandes, mucho más grandes, que la superficie, si, generalmente, utilizo, este pincel grande, para que me permita, el flotado, abarque más, acá vamos a poner, entonces, nos vamos con el negro, vuelvo al flotado, y lo que voy a hacer, es, venirme hacia la naricita, vamos a crear, un flotadito, sobre la base, como yo estoy utilizando, un delineado negro, entonces, me queda fácil, porque, me va a marcar, la sombra, acá yo puedo, limpiar un poco, para que me quede, bien, bien, hecha la sombra, marco la naricita, y lo mismo, voy a hacer con los ojitos, entonces, me vengo y hago, un flotadito, alrededor, del negro, puedo utilizar, más agua, si quiero, me puedo meter aquí, al ojo, porque recuerden, que lo tengo, con, un delineado, negrito, simplemente hago, un pequeño flotado, y aquí vuelvo, y delineo, entonces, ya vamos aquí, a terminar, secando los ojitos, porque ustedes notan, que le falta brillo, el brillo que falta, es el brillo de los ojos, con el que ya vamos, a terminar nuestro proyecto, secamos muy bien, porque vamos a pasar nuevamente, el marcador, vamos a pasar el marcador, nuevamente, vamos a hacer bien, el delineado del ojo, para que nos quede bien parejo, y no nos vayan a quedar, marcas irregulares, sobre la pintura, entonces, lo que hago aquí, es delinear, el ojito, y vamos a, hacer, los pelitos, vamos a hacer unos punticos, tres o cuatro, sobre cada una, de las, marcas que hice, y puedo, realizar, las marcas, de sus bigotes, lo único, que nos quedaría faltando, sería, la marca, de, el brillo del ojo, que lo vamos a tomar, hacia un lado, entonces, si yo lo hago, hacia mi lado derecho, voy a hacer los dos iguales, vuelvo y cargo, vuelvo y hago, el punto, y puedo venir a poner, con este mismo pincelito, un brillo más pequeñito, que puede ser, por debajo, del brillo, que ya, utilicé, entonces, así nos quedaría, nuestro gato, vamos a ponerlo, sobre la base, como les digo yo, el, el acabado de, el acabado del gato, ustedes, eligen, si lo quieren, si lo quieren, dejar, de esta manera, o si le quieren hacer, de pronto, acá también, pueden utilizar, a las personas, que somos tan amantes, de la navidad, podemos hacer, un pesebre, marcado, sobre la base, le podemos poner, bufanda, a nuestro gato, y hacerlo, más navideño, de pronto, un adorno, navideño, en su cabecita, así terminaríamos, los tres gatos, los otros dos gatos, lo que tienen, es que están de lado, entonces, a ellos, tendríamos que hacerles, el ojito, de la manera, más sencilla, simplemente, a uno le hice, una rayita, como si tuviera, los ojitos cerrados, y al otro, un medio circulito, en medio de un triángulo, les voy a mostrar, para que, miren, simplemente, unas marquitas, con, con el marcador, hacemos unas marquitas, una medio naricita, un toquecito, porque es algo muy pequeño, por la proporción, que tiene de su cabecita, y un medio círculo, para que, lo puedan, terminar de esa manera, se ve la forma, más sencilla, de trabajar, en realidad, no es complicado, son tres gaticos, los haríamos, paso a paso, para poder, dar, este acabado, ya depende, de cada uno, a su gusto, arreglarlos, muchísimas gracias, así terminaríamos, nuestro proyecto, ya saben, que lo vamos a hacer, lo podemos realizar, con niños, lo podemos realizar, de la manera, más fácil, con ellos, porque, nada de lo que utilizamos, es tóxico, toda esa base de agua, utilizamos, varias herramientas, y este sería, nuestro acabado final, muchísimas gracias,